Queridos amigos, lo que acaba de hacer Morena, los senadores de Morena y sus aliados, es imperdonable, porque están incumpliendo el reglamento del Senado de la República. Como sabemos, desde el día de ayer está tomada la tribuna por el bloque de la oposición del PAN, PRD, MC, pero como López Obrador hoy desde la mañanera ordenó que desaparezca el INAI, el Instituto de Transparencia, y por eso Alejandro Armenta, quien es hoy el presidente del Senado, da un golpe al pueblo mexicano, una traición más al pueblo. Antes de continuar te recuerdo ayúdame con me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Mientras muchos mexicanos se encuentran afuera en el Senado de la República para presionar a estos morenistas de que elijan a los comisionados del INAI para que siga su función este instituto tan importante de la transparencia, Morena y sus aliados hoy están pasando sobre las leyes, hoy están pasando sobre el pueblo mexicano, y dentro del Senado de la República ya es un relajo la oposición contra los morenistas, y aquí vamos a ver un momento exacto en que Alejandro Armenta declara que la sesión seguirá en otra parte, en otra sala, pero ya sin tocar lo del INAI, tristemente. Vamos a verlo. Informo a la asamblea que debido a que no se cuenta con las condiciones que permiten seguir trabajando en este salón, trasladaremos los trabajos de la sesión ordinaria a otro espacio físico. La mesa directiva acordó modificar el sitio de ubicación para continuar con el despacho de los asuntos de nuestro orden del día. Esta determinación se tomó en ejercicio de la facultad prevista por el párrafo cuarto del artículo 46 del reglamento del Senado. El acuerdo de esta determinación, así como el sitio en el que se realizarán los trabajos plenarios de la Cámara, se publicarán oportunamente en la Gaceta del Senado. En tanto, se declara un receso. ¡Gracias!